Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, si me están viendo aquí. Yo soy la mamá de Wendy y me estás viendo en Familia con Wendy. Y aquí vine a comprar chocolates a esta tienda. Están siempre en las malls y se llama CISCAN. Y me gusta aquí porque siempre que vienes te dan un chocolatito. Una pruebita de chocolate. Ajá, una prueba de chocolate. Y en caso que no te guste, puedes pedir otra. Por ejemplo, si te dan de sabor de chocolate oscuro o con leche, le dices, ¿me puede dar otra? Esta no me gustó, ¿verdad? Y este, regularmente vienen también, venden cajitas ya de chocolate. Miren, esta calabaza que está ahí es porque este video se ha hecho en octubre. Y como es la ocasión de Halloween, pues te venden según la ocasión. Si es Navidad, pues tienen muchas cosas de Navidad. Y como este es octubre, pues te llenan de chocolates o de dulces y te los venden o a 30, 40 dólares. No, por peso tú puedes comprar. Lo venden por peso. Ah, sí, pero está una calabaza llena de dulces. Te venden así cajas. Entonces venden las cajas ya también. Y también por peso. Ahí en vitrina. Está en la vitrina y ya hay muchos ahí. A Wendy le gusta mucho uno que se llama Rocky Road y tienen un pedazo grande, pero adentro tienen las cajas. Entonces los tienen de muestra y te cortan el pedazo y ya te lo venden por peso. Creo, no estoy segura, que a 28 dólares la libra. Porque cada pedacito te sale como a 3 dólares, 3.25, 2.75 de los que tienen en la vitrina. No, están chiquitos la mayoría. Eso salen como de 60 centavos a dólar cada uno. 70 a dólar. No, porque... Ya está más grandote, ya te sale a más de 2 dólares, pero casi todos están chiquitos. Porque yo agarré dos y me cobraron casi 6 dólares. ¿Dos chiquitos? Dos chiquitos. Ya subió bien mucho. Ay, no. Es que tú porque no has ido. Pero ese que está ahí se llama Rocky Road y es el favorito de Wendy. Es que me gusta a mí el bombón con chocolate. Ajá, el bombón asesino, bombón suculento. Me llaman bombón. ¿Qué es el bombón? El bombón asesino. Ah, mire. Asesino. Y ahí está. Ese se llama jamoncillo. Es el que es muy famoso en México. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿A poco venden jamoncillo? Sí. Jamoncillo con nuez. Y ahí está el nombre, cómo se llama, el pedacito. Esas son las paletas. A mí me gustan mucho también las paletas de sabor. Este caramelo, vainilla. A ti te gusta la nuez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Pecan. Creo que pecan, ¿verdad? Pecan. Pecan y miren. También ricos. Y siempre andan vestidos los trabajadores de blanco. Se ve suave. Y esta, mire, sabor de paleta. Y tiene todos los nombres. Ah, sí. Cada día festivo sacan una paleta nueva, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí, ya más o menos por dos piezas. Está este, lo más barato, tres cincuenta hasta siete. Depende el peso, como dijo Wendy. Y el, el chocolatito. Pero sí, sí, van preparados como de tres dólares, ¿verdad? Para no errarles. Más o menos allí. Hay de menta, de muchos, muchos sabores. Pero si quieren ir, nos dicen qué tal les pareció. A nosotros nos gusta. Está muy rico el sabor. Sí. Ajá. Y aquí, pues, venimos a pasear y les compré uno para compartir con Christopher y con Juan. Pero a mí no me trajiste mi chocolatito. Ajá. Ajá. ¿Saben, amigos, que, 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 que me doy cuenta a dónde va mi mamá por sus videos? Digo, ah, te escapaste hasta allá y no me invitaste. O no me trajiste algo. Ajá. Ajá. Como ahorita me estoy dando cuenta que fue yeltsis y no me trajo un chocolatito. Una vez le hice una trampa, compré unos en la tienda de solo un precio. Oh, my, casi cierto. Y le pusieron. Y le pusieron esa historia. Se las voy a contar en un video. No, cuéntaselas ahorita porque se trata de eso de sis. Sí, no, ese video se los debo. Se los debo de que lo que le compré. Es una trampa bien feo, amigos, ¿eh? Del sis Candy. O sea, la guante y todo se cree. Ay, no, no. Esto va a estar buena para contar esa historia, ¿eh? Diren qué bonito ese arbolito. Y todo, todo esto está, está bien sabroso. Estas paletas, mire, parecen para de Navidad. Son verdes, verdes, verdes. Y algunas tienen un precio y algunas tienen otro, amigos. Eso me di cuenta en esta ocasión. Pensé que todas las paletas valían el mismo precio, pero no. No. Ah, mire, ahí está. Esa, esa es mi favorita. ¿Cuál? Bueno, amigos, pues bye, nos vemos. Bye, bye. Bueno, yo salí aquí de mi chocolate gratis. Es sis Candy's aquí en Chulavista, California. Y aquí tenemos este. Te dan uno gratis cuando vienes y compras. Y aquí ando en la mall de Chulavista. Viene aquí y tienen este, ¿cómo se llama? Brincolines aquí atrás. Aquí sí los ven, los brincolines. Creo que cobran para entrar. Están celebrando este, la calabaza. Ahí la calabaza. El día de los muertos tienen para Halloween. Están festejando. Ya le dije a, incluso porque si quiere chocolate de este, me dijo que sí. Le dije que viniera para compartirlo. Miren, amigos, tienen también aquí para cargar sus carros. Se llama EV Charging House, algo así. Miren qué suave. Estos son los que no usan este, gasolina. Aquí lo pueden cargar. Oh, miren. Ay, se quitó la pantalla. Miren. Y se llegó. Oh, qué bonita estas olas. Aquí lo pueden cargar. No sé si es gratis o les cobran dinero. Pero ya no tienen que preocuparse por la gasolina. Pero sí, si se quedan a medio camino, pues sí. Tienen que preocuparse. Porque tienen que cargar su carro. Es de Sugar Free. Sugar Free. The milk. Let's see. Ay, qué bonita torre. Aquí el desabrante me gusta porque te da muchos cacahuartes gratis. Bueno, compras la comida y puedes comer cacahuartes gratis. ¿Y qué andamos, amigos? Estamos dando la vuelta paseándonos. Ay, flacas de Washington. Yo quiero ir a Washington. Yo fui como dos veces, pero fui este en avión. Quiero ir manejando. Queremos ir a Canadá, yo, Wendy. A ver si se anima. A ver si se anima a ir a Canadá. Pero no sé si se anima. Voy a compartirle el traje para Christopher y para... Christopher, ¿quieres chocolate? ¿Quieres chocolate? Sí. A ver, ve. Para compartirte un pedazo. ¿Tú quieres, Juan, chocolate? Christopher, ¿quieres chocolate? Sí. Aquí está, bueno. Lo voy a cortar en tres partes porque está yo, Juan y Christopher. Corta los tres partes. Y compártelos para los tres. A ver. Ay, está haciendo frío aquí en Chula Vista. Ya este... El mes que viene ya vamos a trazar la hora. Una hora. ¿Qué? ¿Qué? A ver, mi pedacito. Please, please, please. Aquí ando. A ver, ¿qué pedazo me tocó? Eres lo que me tocó, amigos. Chocolate gratis. No, este era fue gratis. Este pagué. Tres dólares. Vamos a ver qué rico. ¿Te gustó? A Juan no le gustó. Este es sugar free. ¿A ti te gustó? Sí. ¿No le quieres? No, le doy. Ah, ok. Miren, aquí es lo que les estaba diciendo. Ya me cerquemos al brincolín. Tienen brincolines de calabaza. Hay hasta otro de calabaza. Y son resbaladillas. Bueno, todos los brincolines son de calabaza. Y aquí está. Ya está escureciendo. Este está aquí en Chula Vista, California. Y aquí hay muchos restaurantes afuera. Me voy a sacar un poquito más para que vean. Este es el ruido de los motores de los brincolines. Están aquí atrás. Como este está bien grande, porque este ocupador. Entonces, son motores. Aquí está donde me dan el aire. Y aquí está, ah, miren, este que es suavecís. Me cobran para entrar. Aquí está este restaurante que se llama Red Austin. Está la tarde, está en el Chula Vista. Sí, me voy a darle por acá. Ahí está ahí por acá. Ahí es la que les dije el six candy. No, es el six candy. Le dan un chocolate gratis al entrar. Compres o no compres, agarras tu chocolate gratis. Ahí está. Y ahí en varios lugares. Y hoy fuimos a comer este, a un restaurante que se llama Deniz. Pero nos venimos a comprar zapatos aquí. A la Mises en Chula Vista. Les voy a llevar un poquito más para acá. Y ahora este chocolate. Pues, amigos, ya este es el final del recorrido de aquí de la mall de la H Street en Chula Vista, California. Para ser más exactos, y mire, ya nos íbamos y escuchamos música y pues nos regresamos. Había unos artistas aquí cantando. Qué bonito. Dimos una vuelta y volvemos a dar otra vuelta y regresamos. Está bonito aquí en la tardecita. Nunca me había tocado ver música en vivo. Y pues ahora sí, sí hubo música. Y aquí andamos. Pues, ya los dejo. Ahí llegó la visita. Los dejo, amigos. Y pues, gracias por suscribirse en Familia con Wendy. Y a Wendy's Sitting Show. Suscríbase, vea los videos y díganos qué le parece. Si quiere que Wendy le haga un video y de que solo... ¿Te quieres despedir? Bye. Bueno, amigos, pues, nos queremos mucho. Y cuídense. Y se bañan. No, Wendy, no digas eso. ¿Por qué dices eso? ¿Eh? No digas eso. Dile que los queremos mucho. Los quiero mucho. ¿De aquí hasta dónde? Hasta la vuelta de la esquina. Uy, amigos, ¿cómo ven? Que hasta la vuelta de la esquina. Ok, pues, hasta la luna. Bueno, ¿quieres decirle que se suscriban a tu canal? Suscríbanse a mi canal del show de Wendy. Ok, bye, bye, amigos. Bye.